lo mejor de un perro de aguas español ventajas de perro de aguas español qué bonita raza de la que hablaremos hoy se trata de nada más y nada menos que el perro de aguas de español te interesa claro que sí y por eso estás aquí ve el vídeo hasta el final que está buenísimo antes de empezar hago mi recordatorio oficial para que te suscribas es que no podemos esperar a que formes parte de esta gran familia de todo sobre el perro origen el perro de aguas proviene de españa por supuesto la teoría más aceptada a nivel global es que existe hace muchísimos siglos y que llegó a europa durante la invasión islámica siendo descendiente del perro barrio puesto que su entrada en españa surgió por el sur se estableció en andalucía donde surgieron más y más ejemplares por eso también es conocido como turco andaluz lo sabías pero eso no es todo depende de la zona española también se le conoce como luffy o churri interesante aunque se trata de una raza de origen antiguo e incierto no fue sino hasta el año 1999 que la fc la reconoce como raza oficial pero la real sociedad canina de españa ya la había reconocido en el 1985 el perro de aguas español era utilizado como cobrador pero también como pastor hoy en día su versatilidad es sorprendentemente única lo mejor del perro de aguas en la actualidad el perro de aguas español funciona en muchísimas labores tanto urbanas como campestres y deportivos trabaja de manera increíble como perro de pastoreo dirigiendo a ganados ovino porcino caprino y bovino funciona excelentemente como perro de rascar formando parte de equipos de bomberos guardia civil y la policía incluso algunos ejemplares de esta raza ayudaron en las labores de ayuda del huracán el perro de aguas es magistral como perro deportivo pues ha sido varias veces campeón en competencias deportivas de agility hay que tomar en cuenta que este deporte no es una competencia básica y simple no nada de eso un espectáculo de agility es mucho más que cuando un perro participa en él demuestra su inteligencia y grandes capacidades como perro de aguas este peludito español sigue demostrando sus grandes dotes ya que ayuda a pescadores a recobrar las presas caídas o perdidas al borde del mar que podemos decir de su personalidad el perro de aguas es valiente fiel alegre obediente loco capaz trabajador y por si fuera poco todo esto es muy bonito incluso tiene habilidades que con buen adiestramiento pueden conseguir que sea el mejor perro guardián es como tener todos los perros en uno jajaja no te parece por lo visto esta raza tiene incontables ventajas con relación a su apariencia que te puedo decir te enamoras aún más apariencia un perro de aguas español puede medir entre 48 y 50 centímetros en el caso de los mayos las hembras miden de 40 a 46 centímetros su peso oscila de 18 a 22 kilogramos y en las hembras de 14 a 18 estamos hablando entonces de que son perros medianos su aspecto es robusto firme y musculos lo que pasa es que su pelo de lana no le deja ver tan atlético pero sí que lo es con respecto a su pelaje desde que nacen tienen el pelo rizadito y les crece largo se admiten colores sólidos como blanco negro y marroco también de dos colores blanco con negro o blanco con marroco su cráneo es algo aplanado y sus ojos levemente oblicuos que pueden ser color avellana y castaño la cola es inserción media por desgracia hasta no hace mucho se exigía que la cola fuera cortada en la cuarta verde pero esta acción ha perdido práctica por fortuna cuidados del perro de aguas por la naturaleza de su manto es preciso cepillar diariamente su pelo este acumula mucha suciedad sin embargo los expertos sugieren dejarlo largo sin superar los 12 centímetros es sugerible dejar su pelo en mano de peluqueros caninos con experiencia aproximadamente cada dos meses un aspecto muy destacable del perro de aguas español es la gran cantidad de ejercicio que necesita dos o tres paseos por día son recomendables además estos ejercicios deben ser combinados lo mejor es que puedas recibir entrenamiento de cómo entrenar a tu perro de aguas español aquí en el canal te explicamos cómo en otro de nuestros vídeos es recomendable llevar a tu perro de aguas al veterinario mínimo dos veces por año y cumplir el pie de la letra con el plan de vacunación en cuanto a su alimentación debe ser adecuada a la raza estilo de vida y personalidad del ejemplar lo mejor es que visites al veterinario pidiéndole una guía nutricional que se adapte a tu perro el perro de aguas es una raza muy especial no existe duda que adoptar un perro de aguas español va a colmar tu vida de muchísima felicidad escriben los comentarios si ya conocías a esta raza y qué es lo que más se usa de ella no olvides activar la campanita de notificaciones hasta la próxima